De verdad la ceniza es el que marca el punto de la acuarelma en la iglesia católica y la iglesia siempre invita a vivir lo que todos los años hemos vivido o sea la penitencia, la conversión, el cambio de vida para asociar nuestra vida a la pasión de Cristo, su pasión, su muerte y también su resurrección pero para llegar a eso necesitamos algunos caminos y entre ellos tenemos lo que son la oración, la caridad, pero también el ayuno sin dejar de lado lo que es la vivencia profunda de dos grandes sacramentos como es el bautismo y también la penitencia porque hay que convertirnos todos, quizás yo el primero tenga necesidad de convertirme para poder invitar la conversión a los demás estos son los caminos que la iglesia invita para la vivencia de este tiempo precioso que la iglesia nos regala el ayuno más que privarse del alimento es privarse de cometer injusticia privarse de cometer algún pecado privarse de hacer el mal en ese sentido va el ayuno, pero si yo me privo de los alimentos tiene que ser también la entrega al necesitado de esa forma hay que vivir el ayuno porque no tendría sentido que yo hoy día me prive los alimentos y mañana come el doble, no el ayuno que la iglesia pide, que Dios pide es que sepa compartir con los demás los necesitados si yo me privo de algo ya no es mío, eso le corresponde por justicia al otro pero sobre todo el ayuno va orientado a la práctica de la justicia a tratar de hacer más humano este mundo más cercano eliminar las barreras de discorrio, de indiferencia y que seamos de verdad más cercanos a los pueblos de Dios tal como nos pide mirarle a Cristo sobre todo en el que pasa hambre, en el que pasa frío, en el que pasa necesidad allá va orientado sobre todo el ayuno el arzobispo nos ha pedido la recomendación que la ceniza se imponga dentro de la celebración eucarística porque a veces la gente lo ha entendido como un rito mágico yo voy solo para que me ponga la ceniza y no se entera del resto del contenido que tiene la vivencia de la acuarelma y sobre todo esta parte de la ceniza que nos invita sobre todo a una conversión interior a recordarnos que de verdad somos nosotros frágiles somos polvo y ceniza entonces hay que volver al origen si el día de hoy a partir de las 11 de la mañana iniciamos lo que es la misión puerta a puerta entonces con los servidores catequistas, animadores, síndicos ministros del canto, de la comunión, de los enfermos se ha organizado durante toda la acuarelma hacer la visita puerta a puerta a todas las familias para entrar en un diálogo del amor con Dios para poder entablar también desde la palabra de Dios buscar los compromisos y cómo hacer que recuperemos el sentido de la alegría del encuentro con el Señor www.achiras.net.es el portal de Girón